La Corte Suprema de India ha pedido a las multinacionales Coca-Cola y Pépsico que revelen los ingredientes y la composición química de sus productos después de que la Uncentro para las Ciencias y el Medio Ambiente, GSE, denunciase la supuesta presencia de altos niveles de pesticidas en sus bebidas. Hasta la fecha, ambas compañías se caracterizan por guardar en secreto la fórmula de sus refrescos, desvelándola solamente a escasa personas de confianza. Esta onda Nueva Delhi afirmó que había encontrado restos de pesticida en algunas muestras de Coca-Cola y Pépsico en cantidades 24 veces superior a los límites establecidos por los estándares indios. En algunos casos, los niveles excedían 200 veces el límite. Las empresas se defienden para salvar las críticas, la web de Coca-Cola en India explica en uno de sus links que se considera una compañía, socialmente concienciada y responsable, y que los beneficios en el negocio no son posibles sin el beneficio para la comunidad donde opera. En India, concretamente, contamos con un extenso programa de apoyo a las comunidades locales a lo largo de todo el país. Argumenta. Bajo este pretexto, la multinacional se refiere a sus programas sociales, de educación y apoyo a niños y agricultores en las zonas rurales, su apoyo aún como Cruz Roja en el país, así como varios premios del reconocimiento conseguidos entre 2003 y 2004. Además, considera que la compañía acepta y mejora los procesos estandarizados de producción que se le imponen en cada país, y elabora sus productos con la máxima seguridad y altos niveles de salubridad para con los consumidores. Contradictoriamente más del 25% de las plantas de la División India de Coca-Cola cuentan con la certificación ambiental ISO 14001 y el gobierno de Tamil Nadu le reconoció el pasado año como la mejor compañía privada del país. Todos sus ingredientes y materias primas como el agua continúa la empresa en su página web. Son de primera calidad y pasan más de 400 test de calidad y seguridad, habiéndose convertido, en los últimos años en, la bebida preferida por los habitantes de India por su gran sabor y calidad. ¿Asimismo, Coca-Cola considera correctos sus niveles de residuos, azúcar, cafeína, cítricos, adictivos, etc., para una dieta equilibrada? Intervención desde Estados Unidos Por su parte, las autoridades de Estados Unidos ha urgido al primer ministro de India, Manmohan Singh, a que intervenga para resolver la crisis desatada hace unas semanas en el país por la detección de restos de pesticidas superiores a lo permitido por ley en los productos de las multinacionales Coca-Cola y Pépsico.